Y en tan solo cuatro años las cosas han cambiado mucho. Esta práctica de la mañanera ha hecho que, pues sí, se democratice la información a la par. Los medios de redes sociales o estas plataformas, como estamos actualmente aquí en esta gran familia de Sin Censura, nos ha permitido acceder a otras cosas, acceder a otra información. Y bueno, pues los opositores dicen que el debate está actualmente, dicen dos puntos que lo vamos a mencionar, lo vamos a aclarar. Que el debate está en crisis. Yo me pregunto, ¿cuál crisis? Que el debate está en crisis, que está en decadencia, pues yo no veo ni la crisis ni la decadencia. Lo que se percibe en las calles, lo que se percibe en las redes, lo que se percibe en el ambiente es que el debate cada día es más ávido. El debate cada día es más proactivo por parte de la sociedad mexicana, por parte del pueblo mexicano, porque el pueblo actualmente está más informado. El hecho de que sean cuatro años de mañanera nos da como resultado que los mexicanos estamos más avispados, como dice el presidente, ya no hay esta ignorancia política. ¿Por qué? Porque al día a día nos están dando la información nuestros gobernantes de lo que se está haciendo como actividad de gobierno, y así mismo también de los temas políticos, no solamente en temas administrativos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál crisis? Está en crisis el debate unilateral que ellos tenían. Este debate o este tipo de serie de monólogo en donde ellos se paraban frente a una cámara y sencillamente decían su expertise sin tomar en cuenta la opinión del pueblo, el sentir del pueblo, el sentir del pueblo, y aparte lo que requiere el pueblo, las demandas, lo que se requiere, y todo lo que no debe de existir, y todas estas quejas, pues, y sencillamente no lo veían, no lo tomaban, y por supuesto el gobierno tampoco lo hacía. Y este era el debate monólogo o el debate unilateral que llevaban a cabo estos medios de comunicación convencionales, y que actualmente siguen llevándolo, y por eso la crisis, el debate la están llevando ellos, o sea, la están teniendo ellos en sus medios de comunicación, ellos son los que están en crisis y los que están en una debacle muy fuerte, en donde pues ya no tienen esas percepciones multimillonarias que venían percibiendo por parte del gobierno federal y gobiernos locales, y aparte, ya no tienen credibilidad. Ya estos medios de comunicación y esos opinólogos y comunicadores ya no tienen credibilidad por parte de ustedes. Ustedes, ahora, el pueblo de México, han migrado a otro tipo de plataformas, a otro tipo de informadores, a otros canales, con la finalidad de buscar información veraz, con la finalidad de buscar, pues, esta información de mano a mano, de boca a boca, y de pie a pie. Cosa que, pues, con ellos no se podía, y que los trae en una crisis y un debate. Y el otro punto que ellos dicen es que el debate está polarizado. Polarizado, ellos refieren que, pues, está polarizado, se entiende como el 50 y el 50 están peleando. Una mitad pelea que está a favor de algo y la otra mitad pelea a favor de algo. Eso es polarizar. Tener dos partes que están exactamente en los mismos niveles y están peleando. No está polarizado el debate. No puede estar polarizado el debate por una simple y llana razón. Porque este proyecto, que las personas que estamos a favor de este proyecto, denominado Cuarta Transformación, somos mayoría en el país. Y el sector que está en contra de este proyecto, denominado Cuarta Transformación, es la minoría. Siendo así, habiendo una mayoría contra una minoría, evidentemente no hay un debate polarizado. Es evidente que hay un debate crispado, más no polarizado. Entonces, están como un poco perdidos estos opinólogos como Denise Dresser. Evidentemente están molestos, muy, muy molestos, porque ya no les llegan sus grandes cheques millonarios por parte del gobierno. El famoso, denominado Chayote. Y, pues, es que ellos querían conducir, como venían haciéndolo por años, esos expertos, supuestos expertos en política. Ellos ponían los temas en la mesa y, en función de eso, bailaban los políticos y la sociedad al ritmo que ellos pudieran o que ellos, ahora sí, que pusieran en la mesa. Y, pues, ahora las grandes mayorías somos los que ponemos el debate en la mesa, solo somos los que debatimos. Y, pues, esta gente se creía como una clase de tutores políticos para nosotros, el pueblo de a pie, los mexicanos de a pie. Entonces, pues, ya no tienen eso. Han perdido esta patria potestad de los mexicanos y esos los que los tienen rabiosos. Esta práctica, la mañanera, es un contacto directo, pues, con nuestros gobernantes. Una exigencia, porque también hay que decirlo bien claro y bien fuerte. La gente llega a la mañanera también a exigirle al presidente, a exigirle cuando hay actos de corrupción. Ponen en evidencia, porque también ha sido un acto, yo creo que el acto más grande de transparencia no se hace a través de un instituto de transparencia. El acto más grande en temas políticos y administrativos de transparencia se hace a través de la mañanera. Han llevado los grandes temas de la agenda política y han exhibido también momentos y situaciones complejas, se han exhibido en la mañanera. Y es ahí donde el presidente le ha puesto solución, le ha dado solución. Y eso no se venía llevando a cabo en otra administración. Entonces, eso hace que la gente se dé cuenta que el presidente está siendo transparente y honesto y que su administración va en ese sentido. Por supuesto que le da certeza a la gente de cómo se están haciendo las cosas y para dónde va este gobierno de la cuarta transformación.